El Instituto Superior de Informática y Administración, dependiente de la Fundación Juan de Vera, también tuvo su acto de colación. Otra promoción de egresados de las cuatro tecnicaturas que se editan en nuestra institución, realmente un orgullo de volver a corrientes a nuestra sociedad nuevos profesionales que puedan seguir su carrera a nivel universitario, o bien empezar a trabajar en lo que han elegido. ¿Profesionales en qué áreas? En informática administrativa, comercio exterior, diseño gráfico computarizado, administración de empresas y sistemas, y marketing y comercialización. ¿Y tras el público disfruta de las imágenes de este acto de colación que se viene para el 2016? Para el 2016 estamos implementando un régimen de tutorías para que los alumnos que tengan inconvenientes o dificultades en el aprendizaje puedan tener un seguimiento más profundizado y además que no dejen que se produzca un desgranamiento y abandonen sus estudios. Seguramente llegó el tiempo de vacaciones. Deseamos a todos los padres, tutores y a todos los que nos siguen felices fiestas y un inicio de año con nuevas expectativas. ¿Se reintegra en cuándo? Nos reintegramos a partir del 1 de febrero, ya estamos atendiendo. Con la satisfacción del deber cumplido, un 2015 muy bueno para ustedes. Con un balance realmente positivo y con una matrícula realmente correcta. Correcto.